La relación entre la autoestima y la motivación, determinantes, necesarias. Por favor, acompáñenme en esta masterclass para conocer esta relación entre la autoestima y la motivación. Nuestro objetivo va a ser conocer la relación entre la autoestima y la motivación. La vamos a describir como parte de nuestras metas para que al final podamos poder identificarlas como parte de nuestras competencias mínimas. Cuando hablamos de esta relación entre autoestima y la motivación, tenemos que señalar algunos aspectos. Número uno, la autoestima como fuente de motivación. Es decir, una autoestima saludable puede ser una fuente de motivación intrínseca. Cuando nos valoramos y creemos en nuestras capacidades, es más probable que nos sintamos motivados para perseguir metas, para enfrentar desafíos, para superar obstáculos, pero sobre todo para tener una perspectiva clara. El segundo elemento que hay que tomar en cuenta en esta relación es que la motivación es como un fortalecimiento de la autoestima. Es decir, la motivación también puede fortalecer nuestra autoestima. Cuando nos marcamos metas y las alcanzamos, experimentamos un sentido de logro y satisfacción que mejora nuestra percepción de nosotros mismos, indudablemente. El tercer aspecto es la retroalimentación positiva. Es decir, la relación entre la autoestima y la motivación se ve influenciada por la retroalimentación positiva. Cuando tenemos una autoestima saludable, estamos más abiertos a recibir y a aceptar el reconocimiento y el elogio de los demás. Esta retroalimentación positiva refuerza nuestra motivación al proporcionarnos un estímulo externo que valida nuestro esfuerzo. Nuestro cuarto elemento no menos importante es la motivación para el autocuido. Una estima positiva también puede motivarnos a cuidar de nosotros mismos y a veces hace mucha falta. Cuando nos valoramos y nos respetamos, estamos más inclinados a tomar decisiones que favorezcan nuestra salud física, nuestra salud emocional, nuestra salud mental. Colegas, la motivación para adoptar hábitos saludables deben establecerse en límites y buscar relaciones positivas. Estas van a surgir de la creencia que merecemos lo mejor para nosotros mismos. Qué gusto el poder estar en esta Masterclass.